Hola, les presento el nuevo mando de Xbox, bueno, está certificado por Xbox, que me lo he comprado hace poco, lo he estado probando y todo funciona de maravilla. Bueno, como vi que no había videos en YouTube, pues decidí hacer como un resumen de lo más importante, sería el mando, que a comparación del otro, del original, pues al momento de jugar, como ya estás acostumbrado, sí que sería un pelín más grande. Casi no hay diferencia, pero al momento de jugar, hasta acostumbrarte, pues sí que lo notas un poco. Y nada, este mando tiene dos botones traseros, donde los puedes configurar, y para configurarlos, porque eso es lo que yo no sabía, no me entraba, pero bueno, aquí tiene un botón, le tienes presionado unos dos segundos, y comienza a parpadear la lucecita blanca. Entonces, luego de pulsar el botón que tiene aquí atrás, pues lo siguiente sería que cuando mantienes presionado, comienza a parpadear, aplastas la tecla o la tecla que quieres asignar, como sería el B, y seguido pulsamos atrás este, vale, y así mismo sería otra vez para el otro, para el lado izquierdo, presionamos un segundo o dos segundos, presionamos A y comienza a parpadear rápido, y presionamos el otro, vale, este mando también viene, es para multiplataforma, funciona para PC, Xbox, y dispositivos Android, también se puede sacar esta parte de aquí abajo, quedaría así, viene con un soporte, con un soporte para el móvil, que si se apresa aquí, que va por aquí puesto el soporte para jugar con dispositivos, y el otro pues sería así, la otra mitad, la verdad es que funciona muy bien, a mí me ha encantado, no puedo decir más, y sus materiales también son bastante buenos, a mí me ha gustado muchísimo, son palanquitas un poco más cortas que el original, esto de aquí sí que tienes que presionar un poco fuerte, porque no es como el original, tienes que presionarlo, si es así, un pelín fuerte, ese sería un punto un poco negativo, pero por lo demás, no está muy bien el mando, aquí tiene el botón de sincronización con la Xbox y todo, bueno, eso los quería compartir, y por cierto, también tiene baterías recargables, viene con batería, pues es un buen mando, a mí me ha encantado, y bueno, pues eso era lo que les quería compartir, espero que les haya gustado, y les haya sido de utilidad esta guía, gracias.